Estoy en el panóptico y me gustan estas propuestas, propuestas como las que hace el chef Eduardo Guatila cruda, siempre nos lo hemos comido de otra forma chef Ahora, cruda con, me imagino aquí tiene aceite Con aceite y limón Y limón, así tal cual Esto es lo que la gente conoce como la papa de pobre, ¿no? Le voy a decir que es La mejor forma me la he comido en la vida Es raro, pero ciertamente no hay comida rara, lo que hay gente rara, ¿cierto? Esa es la palabra, esto está magnífico Muy fresco, ¿cuánto vale esta entrada? Esto es una entrada, no se muevan aquí en el panóptico Tienen que venir a probar esto, esto es el sabor de Colombia, así es